¿Hola? Hola, amor. ¿No te desperté? Hola. ¿A qué hora vas a trabajar? ¿A qué hora es? Casi las 3.15. ¿A qué hora llegaste a casa? A las 4 de la mañana. ¿Estás bien? Eso creo. No, 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 estoy bien. ¿Cómo están los dos? Bien, pero muero de hambre. Como siempre. Eso no es justo. Lo sé, lo sé. Dos bocas que alimentar. No lo olvides. ¿Cuándo puedo verte? Como las 7. Bueno, Dani, no sé si podréis ver tanto. Te amo. También yo. Chuck Norris. En El Héroe y el Terror. Observa aquel bote. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Oiga. Son los peores huevos que he comido. Eso no es todo. Ya es tarde, ¿no? Vamos a tomar un café, ¿no? Oye, Joe, descárgalos. ¿Sí? Sí. Ya viene. Tranquilo. Oye, Rol, sírvenos un poco de tu famoso café. Café negro. Sí. ¿Y tu amigo? Es mi primo Carlos. Primo Carlos. Carlos, ¿de qué parte de México vienes? San José. Gracias. Adelante. Aquí hay algo raro. Es a los dos del auto, vamos. La última vez que los vieran policías o delatores. ¡Rayos! Espero que no lo sean. Amigo, sal de aquí. Eso es, amigo. Empezó el espectáculo. Los veré en el lleno. Ahí vine contigo. ¡Víctor! ¿Y tú, amigo? ¿Qué pasa? No sabes, no pagaste el café. Hola, en la nueva película, Amor y Guerra, ¿qué veremos? La película es muy interesante y emocionante. Estoy muy contenta al respecto. Gracias. ¿Y los rumores sobre usted y el director de la película? Usted sabe que el público exagera. Espero ver la película. Gracias. Gracias. Adiós. Señoría, en esta noche tan especial, ¿quiere decirnos cómo se siente, señor? Bueno, Bill, esta noche celebramos la enorme, exitosa y venturosa unión entre los ciudadanos generosos de esta localidad y el gobierno. A pesar de estar derruido, restauramos el Wilter. Hola, ¿cómo estás? Con permiso. Encantado de verte. ¿Cómo estás? ¿Les gusta la chimpaya? Excelente. Sí. 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 Ginger, lo logramos. Felicidades. Eres magnífico. Te amo. ¿Ganson vino a verla esta tarde? Sí, no resolverá nada. Te amo. Se es muy pertinente. Hola, ¿cómo estás? Es George, administrador del teatro. Es un placer conocer. Mucho gusto. Luce radiante. Gracias. Sí. Escucha, sosténlo un momento. ¿Por qué? Voy al sanitario. Sí, pero la función inicia en cinco minutos. No desesperes. Aquí está. ¿No es bonito? Qué bonito, bebé. Ah, ¿sí? Todos son bonitos. Su bebé lo será también. Disculpe un segundo. Hola, administrador. No, pensaba que... Pensaba que... Disculpe. ¿Sí? ¿El sanitario? Subiendo la escalera a la derecha. Gracias. Amigo, ¿pretendes que me pierda de una cama caliente y un cuerpo ardiente por una corazonada? Si no quieres, les diré que te reemplacen enseguida. Tranquilo, Dan. Era una broma. Quiero que cumplas la misión con mucha seriedad. Lo haré. Lo haré, lo prometo. De acuerdo. Llámame si escuchas algo. Lo haré. Me refiero a cualquier ruido. El más leve sonido.